¡Hola a todos y todas! Hoy les traigo un nuevo vídeo, en este caso este es Throne. Espero que les guste a las 5 personas que me lo han pedido, que serían Brayner Ramírez, Óscar Alvarado, Catalina Hidalgo, José Guillermo Mendoza y Rafa Ceteini. Espero que les guste a todos. Y muy rápidamente empezamos, como ven la afinación es diferente, no es la estándar, por eso estoy cogiendo la guitarra eléctrica, y como ven es mucho más grave. Aquí les dejo cómo hacerlo, y aquí el vídeo, por si acaso no tienen idea de cómo se afinan estas cosillas, el vídeo que hice el otro día sobre afinaciones que solemos utilizar en el canal, ¿vale? Bien, empezamos directamente, como ven, una última cosa, Do, así como debería sonar, ¿vale? Do, Sol, Mi bemol, Si bemol, Fa y Si bemol. Como ven, muy graves, ¿vale? Bien, pues empezamos rápidamente. Se oye todo esto con un sintetizador o un teclado o algo de esto tiene que ser, ¿vale? Y es difícil de clavar, pero bueno, se puede. Sería en principio en aumento, ¿vale? Con un volumen. Esto sería 15, 17. Básicamente son 6 veces, ¿vale? 6, y luego 19, 19, así que lo podemos hacer con dos dedos. 3, 4, 5, 6, 9, 19, 19, 17 en segunda, 17 en primera, 19, 17 otra vez, 17 debajo, 19, otra vez 17 en segunda, y al final 17, 17, 19, 19. Y esto lo haces 4 veces, ¿vale? Es cogerle tranquillo la música y creenme, solo es entre 19 de primera y 17 de segunda, y con eso lo sacan, ¿vale? Y esto sería todo 4 veces, pero ojo, la cuarta vez, como ven, no se hacen las últimas 4 notas. Nos quedaríamos en este 17, porque suprimimos las últimas 4, que serían 19, 19, 17 y 17, ¿vale? Haríamos simplemente esto. Y nos quedaríamos en ese 17. Vale, pues eso sería del 0 al 016. Continuamos. Ahora, del 016 al 029 ya es la intro, sigue siendo parte de intro, pero es estribillo también, porque eso se va a utilizar después en toda la canción. Y como ven, hay que elegir entre 3 guitarras, ustedes como ven, la primera, que es la que más canta, la que más, la melodía, digamos, que más se oye, sería 14 y 17, tercera cuerda, y 17 en primera. Vale, entonces tocamosla toda la vez, subimos dos trastes, 16 y 19, como ven, luego igual, pero más seguido, vale. Y lo mismo, pero una cuerda más arriba, haciendo 14 y 19, y 17. ¿Ok? Básicamente eso es. Individualmente también lo pueden hacer como punteo. 17, ¿vale? La parte de 17 y 14, pues 17, 19, 17, 19 y 17. O hacerlo con el 14, ¿vale? Que sería lo mismo, tercera cuerda. 16, y luego otra vez. O si no, todo junto. Y luego arriba. ¿Vale? Que aquí estoy súper incómoda, porque estoy chiquitito, no estoy bien sujetándole la guitarra, para que ustedes puedan ver bien. ¿Vale? Ok, pues eso sería cuatro veces. Después, la guitarra más tocha, la que hace realmente que se note que es el estribillo y dura y tal, es tocar sexta, quinta y cuarta, casi no lo digo, dije cuerda, en segundo traste. ¿Vale? Y serían ocho veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Luego en diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. E intentando que la cuerda de en medio no suene. Eso sería rasgueando, ¿vale? Pero para que lo oigan bien, yo voy a tirar de las cuerdas. Sería doce, catorce, catorce, dieciséis. Dos, tres, cuatro, cinco veces. Volvemos al doce y subimos al catorce, dieciséis otra vez. Y esta vez son ocho veces. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Vale? Todo eso sería cuatro veces. Y básicamente es tu, un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Eso, pero más rápido, ¿vale? Y todo cuatro veces. Bien, continuamos. Ahora, empieza el verso. Y el verso, el problema que tiene es que se oye muy de fondo esto que está aquí. Pero ojo, se hace. ¿Vale? Entonces, como ven, es un puntero. Haríamos... Por cierto, el estribillo antes era del 0,16 al 0,29, que no lo había dicho. Y ahora es del 0,29 al 0,43. Vamos a hacer tercera cuerda. Doce, once. Y, uy. Doce, once y catorce. Perdón. Y luego, justo seguido, tiene que ser seguido. Uy. ¿Vale? Catorce, quince. Dieciséis. Y el dieciséis. Aguantamos el diecisiete un poco. Catorce, dieciséis. Aguantamos también. Y esto ya sería rápido. ¿Vale? Algo así. Dieciséis. Diecisiete aguantamos. Y seguimos. Ahora vamos a cuarta cuerda, el dieciséis. Dieciséis. Catorce. Diecisiete debajo. Quince debajo. Catorce. Quince arriba. Dieciséis arriba. Catorce. Y dieciséis. Otra vez. Vale. Lo estoy... No sé qué hice, pero lo hice. Era aquí. Ok, no me salte una cuerda, perdón. Era dieciséis, catorce. Ok, diecisiete era de segunda. Vale. Después. Quince, catorce. Quince arriba. Dieciséis. Catorce, dieciséis. Quince otra vez en primera. Diecisiete. Quince. Catorce. Y aguantamos aquí. Pues todo eso se oye de fondo y bastante rápido, que es el gran problema, ¿vale? Pero está ahí. Y la otra guitarra, lo único que está haciendo es el catorce y diecisiete, como ven, en cuarta. Y el segundo otra vez. Y aguanta. Uno, dos, tres. Más o menos. Va aguantando un rato lo que el otro va sonando y al final hace chan, chan. Y una vez empieza. Uno, ta. Otra vez. Otra vez. Vale. Y otra vez. Chan, chan. Vale. Básicamente es eso. Simplemente aguantar. Entonces, obviamente, lo que merece la pena es hacer la parte del arpegio. Bien. Continuamos ahora. Ahora, como ven, la parte del arpegio, por cierto, se hace dos veces. Porque como es muy rápido, si no, daría para poco. Ahora, del seno 43 al 0.56, la primera guitarra hace lo mismo que del 0 al 0.16, pero las otras dos guitarras hacen esto que está aquí. Y lo voy a explicar ya, ¿vale? Como ven, la que rasguea lo que va a hacer es ponerse otra vez en dos. Va a ser aguantar esta vez. Un, dos, tres. Aguanta un tiempo, ¿vale? Luego sube diez. Otra vez diez. Y después. Siete y dos. Dos, diez y diez. Básicamente es eso. Se oyen muy bien, además, los rasgueos se oyen bastante claros. Así que no creo que les sea un problema. Y muy de fondo, muy de fondo, pero está ahí. Tercera cuerda, entra este nueve. Como ven, hace nueve. Siete, nueve. Ocho debajo de segunda. Ocho. Después. Diez, siete. Y ahora todo seguido. Ocho, siete, nueve, nueve. Y ahora sigue en la misma... Uy, otra vez hice lo mismo. Sí. Ahora siete aquí. ¿Vale? Y en cuarta, diez. Y al final vuelve a ir al ocho. Y se aguanta ahí. Eso es lo dicho. Se oyen muy de fondo. Yo elegiría la parte del rasgueo, evidentemente. Pero bueno, ustedes como ven, yo como siempre les pongo varias opciones. Continuamos. Ahora todo esto, como ven, parte repetida. Se lo lee. Pero sobre todo la primera, que es la más importante. Del 0.56 al 1.09, el estribillo es igual que del 0 al 0.16, pero al final se calla la guitarra que rasguea, o sea, la guitarra que está rasgueando ahí. Al final de todo, se calla esa, mantienen las otras dos guitarras y lo notarán porque se ve un bajón de fuerza de detrás por culpa del rasgueo que se calla. ¿Vale? Importante. Luego siguen viendo partes repetidas, partes repetidas y nos quedaríamos en el minuto 2.02. Así que continuamos. Como ven ahora, del 2.02 sería otra vez la parte del 14.16. ¿Vale? 14.16, esto que lo expliqué antes. Aquí sería 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ojo, en cuarta cuerda, 17. Le da 2 veces. Una y luego la otra con mucho bending. Y luego se oye, supuestamente, de fondo, que vuelve a ser con el teclado y todo muy profundo. Pero sería como darle toques a la sexta cuerda en 14, 4 veces. Luego en 10. 10, 13 seguido. 13 otra vez. 13 otra vez. 14. 4 veces otra vez. ¿Vale? Más o menos así. Como estoy haciendo ya. Ahora, bastante lentito. ¿Ok? Eso si hacemos la guitarra que está arriba. Y si hacemos la que está debajo es exactamente lo mismo, pero en vez del 14.16. Hay que hacer al aire 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego otra vez lo del 7. En cuarta cuerda, ¿vale? El 7 este. ¿Vale? ¿Ok? Que yo antes creo que lo hice por aquí arriba. Te digo, tengo la cabeza loca, perdón. En el 7 aquí, ¿vale? Y luego volver a hacer esto. 14, 14, 14. Hasta ahí es todo igual. ¿Ok? Vale. Sería del 2, 0, 2 al 2, 18. Que esto es una especie de puente. Bueno, lo podemos llamar así. Bien. Continuamos. Del 2, 18 al 2, 31. Es esto que está aquí. Que también hay que elegir entre dos guitarras. Que puede ser en cuarta y segunda, 2 y 5. ¿Vale? Básicamente. Esto que está aquí. Después 4, 7. Y después 5, 8. Otra vez. Dos veces, como ven. 4 y 7, que mantienen la misma posición. Y 5, 8. Y si no, la otra guitarra lo que está haciendo es en 12 y en 9. Esto, 8 veces. O sea, 16 veces entera. ¿Ok? Simplemente. 12, 9, 12, 9, 12, 9. Y mantenerlo. Y la otra guitarra encima haciendo eso. ¿Vale? Fácil. Continuamos. Ahora, como ven, del 2, 31 al 2, 44 mantiene más o menos lo mismo. O sea, la parte del 12, 9 también se mantiene. Pero ahora cambia y se dio el rasgueo de fondo. Que sería 10, 12, 2. Aguantamos un poco. Y otra vez. 10, 12. Y esta vez en 7. Acabamos en este 7. Bien. También es fácil. También es fácil. Es que era lo del principio. Lo del estribillo, ¿vale? Lo del 4, 17. Eso todavía se sigue oyendo. El pam, pam. ¿Vale? Lo que pasa es que es tan claro que no lo he puesto porque es obvio que está ahí y ustedes ya se lo saben. ¿Vale? Entonces voy a aplicar la guitarra que está debajo. Básicamente es rasguear en 2. Después subir a 10. Y después de esperar un poquito en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio al 5 y hacemos 6. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al aire. Aguantamos un poco. Y otra vez 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Aguantamos otro poco. 1, 2, 3, 1. En 10 una vez y aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 5 y en al aire. ¿Vale? Bien. Me hice dañito aquí. Me clavé una astilla. Y por eso no puedo tocar bien y hacerlo todo seguido. ¿Vale? Porque me estoy haciendo daño. Pero bueno. Básicamente es eso. Es aguantar un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver si puedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Pude porque al poner el dedo así de lado no me hacía daño en esta parte. En fin. Vale. Pues listo. Y con eso se acaba toda la canción. Se acaba después del aire en seco. ¿Ok? Y eso básicamente es todo. Espero que les haya gustado. Y nada. Les dejo el Facebook, el Twitter, el Instagram como siempre. Espero traerles vídeo pronto. Que estoy intentando retomarlo de tres vídeos semanales. La fotito para que se suscriban siempre es el vídeo mío. Y siento haber estado un poco atropellada. Pero hoy tengo el cerebro que voy a explotar. Y llevo una semana. Estoy reventada. Pero bueno. Aquí estoy como siempre intentando cumplir para ustedes. Un beso enorme. Y nos vemos en el próximo. Hola a todos y a todas. Hoy les doy un nuevo vídeo. En este caso este de Reddilla.